Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a su programa Voces Niños, como todos los lunes. En esta ocasión tenemos un tema a tratar muy interesante, como cada uno de los que tratamos en este programa de Voces Niños. Y es precisamente el asma, su detección y prevención. Verdaderamente hay problemas actuales y con muchos niños sobre esto del asma. Para ello tenemos aquí a una especialista, la cual nos va a platicar del tema. Ella es la doctora Sara Barón López, neumóloga pediatra. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros y platicar acerca de este tema que es el asma, porque verdaderamente para muchos niños y adultos, ya lo platicaremos, es un gran problema. ¿Qué es el asma, Sara? El asma es la enfermedad inflamatoria crónica más común en la infancia. Es una enfermedad difícil de tratar, difícil de diagnosticar más que nada, diría yo. Ok. ¿Cuáles, hay diferentes tipos de asma? Sí, claro que sí. Y es aquí por lo que se explica lo difícil del diagnóstico. Existe asma alérgico y asma no alérgico. Existe el asma que se diagnosticará desde lactante, que puede ser tratado de otra forma, pero que son niños muy pequeñitos, que también se manifestarán como asmáticos. ¿Cómo se responde? ¿Qué padecimiento responde a una alergia? ¿De qué manera se detecta que un niño es susceptible precisamente a padecer asma? Claro. En este rubro del paciente que es asmático de tipo atópico, hay una historia familiar que ya nos dice, el niño es asmático atópico. Es decir, para esto existe un índice predictor positivo. Esto se hizo desde la corte de Tucson, que es un estudio sumamente interesante. Estudiaron una población desde muchos años atrás, niños que iban naciendo y ahí determinaron cómo y por qué era que los niños, qué factores eran determinantes para desarrollar esta enfermedad. Ahora sabemos que hijos de padres asmáticos, mamá o papá asmáticos, niños que tienen el diagnóstico de eczema o dermatitis atópica, rinitis alérgica, que tienen más de tres eventos de sibilancias que no están asociados a fiebre, es decir, a un proceso infeccioso y bien ya por estudios de sangre. Esto nos da un índice predictor positivo con una sensibilidad de hasta el 99.9%. ¿Qué traduce esto? Que es asmático el niño. ¿Cuáles son los síntomas o características con los que se puede sospechar de un cuadro de asma? Claro, existe una triada que es muy clásica, tos, disnea y sibilancias. ¿Qué es esto? Quiero dejar bien claro, el asma no es una enfermedad infecciosa, el asma no tiene por qué dar fiebre. ¿Tos, disnea y sibilancias de qué se trata? Es el niño que no tiene fiebre, que no está enfermo, pero es un niño que normalmente está acostumbrado a sus síntomas. Ah, siempre está tosiendo. Ay, muchas veces en el consultorio la mamá me dice, tienes a maña de estar tosiendo. Ya lo agarré como mañita, ¿no? Sí, pero no, la verdad es que no es maña. Agarra y en la mañana. O ya, no, pues ya como tose siempre ni me lo dejan hacer deportes en la escuela. Disnea, se cansa, corre y espérame, espérame, porque yo siento que me canso mucho. Los papás a veces están muy acostumbrados a esos síntomas. Y sibilancias, pues bueno, ya es todo el cúmulo de conjunto de cosas que determina en que ya nos los llevan a un hospital, ¿verdad? Sibilancias es el gatito que le empiezan a escuchar, se le escucha como un chiflido y es el... Y claro, que hasta a la gente fumadora se le llega a escuchar ese chiflido. Claro, 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 por supuesto. ¿A partir de qué edad o desde que, bueno, desde que los niños nacen se les puede detectar o conforme van los síntomas que tú me estás platicando es cuando ya los tienen que llevar? Claro, existen dos grandes grupos de pacientes. El menor de cinco años y aquí entran los lactantes. En los lactantes no todo lo que sirve es asma. Y bueno, en sí, en los niños no todo lo que sirve es asma. En el grupo de lactantes, en un grueso de la población es mala técnica alimentaria. Porque se puede confundir con reflujo en muchas ocasiones. Entonces, llegan al consultorio, tos, disney, sibilancias, pero, pues bueno, aquí entran muchas controversias porque a veces las mamás me dicen, está llorando y le doy el biberón. Y bueno, me lo están sobrealimentando, eso hace que haya una inflamación a nivel laringeo, que haya a veces microaspiraciones y que traduce a que el niño sirva sin ser asmático. Entonces, eso es un gran grupo de niños que tenemos en los lactantes. Sin embargo, existirá el niño colaborador, el mayor de seis años, en el cual ya se puede hacer pruebas de función pulmonar y en el cual ya, lamentablemente, cuando se diagnostica a esta edad, es porque ya viene de haber tenido una o dos hospitalizaciones, ya viene más demeritada su función pulmonar. Ya le han dado varios problemas, lo que tú me comentas en este caso. Por supuesto. Y es en donde entonces se empiezan a hacer un estudio más amplio. Así es. Pero la detección oportuna, idealmente, se tiene que hacer antes. Idealmente, aquí entra lo que me habías comentado del cigarro. A veces también la educación en los padres. Sabemos que si mamá y papá fueron asmáticos, alérgicos, tienen algún factor de riesgo por ahí familiar, más aparte me están fumando, tiene una muy alta posibilidad el niño de desarrollar un asma bronquial. Lo ideal es al primer evento llevarlo con el especialista. Y cuando ya ha pasado por el primer evento, decir, ojo, no necesito los tres eventos de sibilancias para hacer el diagnóstico de asma. Probablemente tu niño no sea asmático, pero necesita un tratamiento indicado porque no necesito que vaya demeritando más su función pulmonar. Por supuesto, el asma se puede llegar a confundir con bronquial, enfermedades bronquiales o respiratorias. Claro, por supuesto. Aquí también es muy interesante, bueno, que te puedo decir, a mí me apasiona el tema, ¿verdad? No, tú adelante, que parece que estamos aquí. A mí me apasiona el tema. Pero bueno, en los niños, por ejemplo, prematuros. Los niños prematuros hacen una vía aérea pequeña. Entonces, tenemos un prematurito que se puede comportar más adelante como un asmático sin serlo. Tiene una vía aérea pequeña, que es un pulmón chiquito, va a ir creciendo el pulmón del niño. Probablemente en los primeros meses o años de su vida se comportará como un niño asmático sin serlo. ¿Qué necesitamos? Solamente dar el tratamiento indicado, inhalado, tomado, el que el especialista determine, pero hay que dejarlo crecer, porque ese niño le irá muy bien con el tratamiento indicado, porque su pulmón va a crecer hasta los 8, 9 años y nos olvidaremos de la historia. Dejarlo crecer y realmente que pueda ser tratado, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué te parece si me sigues platicando? Vamos a ir a un corte, regresamos en un momento más. Esto es Voces Niños, el teléfono en producciones 243-6200, extensión 148-154. Bueno, pues regresamos aquí a Voces Niños. El tema que estamos nosotros tocando es el asma, su detección y prevención. Y para ello, como les presenté hace un instante, se encuentra con nosotros la doctora Sara Barón López, que es neumóloga pediatra. Doctora, ¿en dónde te pueden localizar? ¿Tienes tu consultorio, teléfonos, nos los podrías, por favor, proporcionar? Sí, claro que sí. Yo me encuentro en Avenida Topanzolco, número 211, en el consultorio 207. El teléfono del consultorio es 315-3090. También, si tienen alguna duda o desean hacerme algún comentario, mi correo electrónico es mdsarabaron77.gmail.com Pues ahí pueden estar en contacto completamente contigo, sobre todo para tratar este tema con la especialista, pues si no, neumóloga y pediatra. Y también, si nosotros nos quieren, se quieren comunicar aquí a producción, el teléfono es el 243-6200, extensión 184 y 158. Y bueno, continuando precisamente hablando del asma, su detección y prevención, comentábamos que a veces se llega a confundir, tanto como puede ser con problemas bronquiales o respiratorios. Claro, claro. Y me decías que hay un tratamiento y posteriormente se darán cuenta si tiene o no. Claro. Existe algo que se llama, bueno, es muy común decir que un niño tiene bronquiolitis y a veces minimizamos el diagnóstico. Esto es muy importante. Bronquiolitis generalmente lo causa virus incitial respiratorio, que es el principal causante de una lesión a nivel bronquial. ¿Qué hace esta lesión? Hace una inflamación. Esta inflamación a nivel bronquial va a hacer que el niño, pues bueno, sane y sale de su cuadro de bronquiolitis, pero va a ser el culpable de que en próximos eventos pueda hacer cuadros de hiperreactividad bronquial que pudieran parecer como asma. Pero es un niño que tiene el antecedente. Lo primero que hacemos en el consultorio es, ¿tiene el diagnóstico de bronquiolitis previamente? No, pues sí. Dices, ah, bueno, ya sé por dónde iba. Sí, probablemente mamá, papá no son asmáticos, no hay historia familiar de alguna alergia, pero tiene principalmente el dato de antecedente de una bronquialitis. ¿El asma solamente le llegan a parecer los menores o también ya te puede dar de grande? Por supuesto que también nos puede dar de grandes. A veces, como te digo, estamos muy acostumbrados a los síntomas. Pasamos sin pena ni gloria a la infancia y de repente decimos, ah, caray, esto me saltó, pero bueno, ya nos damos cuenta y, oye, mamá, yo tosía de niño y pues resulta que sí, ¿no? Eso puede ser desde niño, pues. Pero en los adultos puede ser de nuevo, de debut, por causas incluso ambientales o laborales. Hay algo que se llama asma laboral. Ah, eso sí. O también, también aquí existe el cigarro. Si estás en un núcleo familiar o vas a lugares, o asistes a lugares en donde la gente fume, o que sean fábricas simplemente. Claro, que construye polvos. Que haya madera, ¿no? Por supuesto. ¿En qué consiste el procedimiento para diagnosticar que un niño tiene inicios de asma? Ok, cuadro clínico, principalmente. Los neumólogos, híjole, somos sumamente clínicos. Tos, disnea, sibilancias y un interrogatorio, pero detallado, nos da la pauta para pensar en asma, principalmente. ¿Cuál sería parte de esto? Bueno, me lo decías que entre ellos la tos y la... Tos, disnea y sibilancias. Es el niño que se fatiga, que no puede hacer actividad física. Después de esto, nos apoyamos en algunos auxiliares diagnósticos que son pruebas de sangre. Generalmente son eosinófilos en sangre, eosinófilos en moco nasal y una IGS erica. ¿Qué es esto? Para no revolvernos en el tema, ¿verdad? Para que entendamos un poco mejor. Son las células que se elevan en cualquier tipo de procedimiento de tipo alérgico. Ok. A veces estas células no se elevan y esto está normal. Tampoco esto dice, no, no es asma de tipo alérgico. Nos basamos principalmente en la clínica. Hay otro tipo de estudios que son un poco más específicos de tipo alérgico y que nos dan ya la determinante de qué tipo de alergia es. Son pruebas dérmicas o pruebas en sangre que se pueden hacer. Se lo he escuchado mucho, que te hacen varios piquetitos, ¿no? Y ahí es donde especifica si tienes... Especifican si son de tipo ambiental o de tipo alimentario. Y también nosotros como neumólogos hacemos principal énfasis en las pruebas de función pulmonar. Aquí necesitamos un niño colaborador porque son pruebas en las que necesitamos que el niño colabore y sople. ¿Qué es la espirometría? Es el parteaguas porque es lo que nos da el diagnóstico de asma. ¿Por qué? Porque a veces tenemos a un niño que ha tenido sibilancias y sibilancias y sibilancias y resulta que no responde el broncodilatador. ¿Qué pasa con esto? Hacemos una prueba donde ponemos a soplar al niño. Ajá. Lo ponemos a soplar de 3 a 6 segundos que ocupe todo su pulmón. Que vacíe. Lo sueltes. Después de eso hacemos varios intentos. Tenemos que calibrar, ver que sea de buena calidad el estudio. Ponemos el broncodilatador. Unos minutos más tarde hacemos otra prueba y hacemos algo que se llama prueba de reversibilidad. Tiene que tener un tanto porcentaje y es muy padre ver cómo revierte al broncodilatador. Eso te da una prueba positiva para asma. Para asma. Hay otro tipo de enfermedades que se lleguen a complicar la salud de un niño asmático. Claro. Aquí remontándonos y me tocó vivir lo de la pandemia de influenza. Hay que saber que lo peligroso no es tener asma, es no cuidarnos. ¿Por qué? Porque el niño asmático tiene que tener una vacunación oportuna. Todo niño asmático se tiene que vacunar contra influenza porque de los niños tristemente que fallecieron en esta pandemia fueron obesos o asmáticos. Entonces, es por eso que yo recomiendo la vacunación oportuna, vacunación contra neumococo. Obviamente, un niño asmático que tiene ya como comorbilidad, un asma y presenta un cuadro de neumonía, será un niño que siempre se nos ponga más grave. Y bueno, pues nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en un momento más a su programa Voces. Quiero mandar también saludos a los que nos sintonizan en las cuatro estaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Saludos a todos los radioescuchas. Regresamos aquí en Voces Niñas. Y bueno, pues regresamos nuevamente aquí a su programa Voces Niños, tocando el tema precisamente de el asma, su detección y prevención. Está con nosotros la doctora Sara Barón López, que ella es neumóloga y pediatra. Platicábamos, Sara, acerca de que es muy importante tener alrededor del niño un buen ambiente y además de cuidarlo, de tener una buena alimentación para que ellos puedan tener una vida más sana. Claro, por supuesto. ¿Cómo podríamos manejar esto? Bueno, sabemos que el niño que va a ser asmático de tipo alérgico ya tuvo toda una educación por detrás, que es decir, si es candidato a vacunas de tipo, bueno, que lo van sensibilizando, el tratamiento, aquí tener mucho énfasis con los padres, porque a veces suena difícil, digo, yo soy mamá, ¿no? Entonces, estar vacunando a mi hija dos veces a la semana, mínimo un año, la verdad es que la primera causa de mala respuesta es el abandono del tratamiento, ¿verdad? Pero ya una vez que entramos al tratamiento, completar la dieta. Es decir, una dieta, pues bueno, lo más balanceada posible, tener la educación en mi niño que si salió alérgico, no sé, se me ocurre ahorita, a la leche, pues no nada más no darle leche, sino saber leer las etiquetas, las etiquetas, ¿verdad? Ah, bueno, esto está hecho con leche, pues no dárselo y demás. También no cayendo en la sobreprotección, ¿por qué? Esta parte es muy importante. Porque nuestro principal meta como especialistas es que el niño asmático tenga una vida normal, es decir, muchas veces los papás cuando damos el diagnóstico de asma, la verdad es que se ponen muy tristes o es así de, Dios mío, ¿por qué a mí, no? Sí, ¿qué vamos a hacer, no? La verdad es que no es tan malo, el asma se puede controlar, se puede llevar perfectamente y mi meta como especialista es tener el niño asmático que corre, brinca, salta y hace su vida normal, es decir, un niño asmático controlado no tiene por qué toser, no tiene por qué tener ningún síntoma, si está bien controlado. Aquí que pasa mucho, de repente vivimos en un clima caluroso, ¿verdad? Y dicen, no, no lo metas a nadar. Entonces, quiero decirles a las mamás de los niños asmáticos que el mejor deporte que puede existir para un niño asmático es la natación. ¿Cómo poder ayudar a un niño asmático, educarlo, para que cuando en un momento dado se quede solo en casa o esté solo con sus amigos o en algún lugar, sepa él qué hacer? Claro, aquí esto es mi paciente ideal. Existe algo que tenemos que se llama el flujómetro. Generalmente los niños asmáticos ya saben que con su flujómetro le soplan, tiene como un semáforo. Cuando dice, me duele el pecho, no puedo respirar, fui a la clase de deportes y, ay, me estoy agitando, agarra y, flujómetro, marca en amarillo. El niño lo llegan a hacer de verdad, se empieza a poner su tratamiento, me siento mejor, ok. No me siento mejor, le llamo a mi mamá y que me lleven al médico, ¿verdad? Y hasta para los padres es muy alentador. ¿Por qué? Porque este flujómetro, la verdad, es que ha salvado vidas. ¿Por qué? Porque los papás no caen en una sobreprotección, en una alarma de, ay, Dios mío, ya tienes moquito, vamos a llevarte corriendo. No. Le empieza a doler el pecho, el flujómetro marcaba tanto cuando él estaba bien, ahora está marcando tanto y lo ubica en el semáforo amarillo, le inicio manejo de rescate. El flujómetro, el flujómetro del que tú hablas lo tienen que tener todos los niños que tienen asma. Idealmente lo tendrían que tener con una adecuada educación, porque tiene su chiste. En el consultorio nosotros somos los encargados de estarlos entrenando. Es decir, de primera instancia el niño no lo puede hacer, pero durante un mes, una semana, tú lo estás entrenando. En la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, tres soplidos. De ahí lo graduas y tú le das a esa calificación, porque todos los niños son diferentes. Entonces le das un promedio y es ahí como tú calibras y le pones el semáforo para que el niño sepa cuándo es verde, cuándo es amarillo y cuándo es rojo. ¿Qué se hace en caso de crisis? En caso de crisis, tener el broncodilatador a la mano, la mamá tranquila, siempre les digo a las mamás, tranquila, que tengan la aerocámara, que le pongan el broncodilatador y hay que ir a revisión inmediatamente. Porque sumamente importante lo que me dices, porque una vez establecida la crisis, tenemos 12 horas generalmente para sacarlo adelante. Cuando llegan al hospital y llevas una crisis que lleva más de 12 horas de evolución, generalmente el niño se tiene que quedar hospitalizado. ¿Por qué? Porque existen algunos otros exámenes de laboratorio como gases en sangre que demuestran que el nivel de oxigenación, aunque el niño ya esté normal, ha ido disminuyendo. Cuando ha ido disminuyendo ese nivel de oxígeno en sangre, la verdad es que se tiene que quedar hospitalizado. ¿Qué es lo que no se tiene que llegar a hacer cuando hay un problema de crisis? Lo que no se debe de hacer es sobremedicarlo y esto es bien delicado porque te acabo de decir que hay que ponerle el broncodilatador, pero a veces me malentienden y la mamá generalmente es la que está más pegada, lo medica de más. Es decir, tosió y ya ponte tu broncodilatador. Este, tiene moquito, ponte el broncodilatador. ¿Tienes crisis? Por la desesperación, ponte 5, 6, 10. Existe algo que nos pone en locura total, que es una reacción adversa al broncodilatador. Es decir, cuando ya no te hace nada el broncodilatador, ahí sí me preocupo porque ya no, que otra cosa te ofrezco. Cambio. Entonces, hay que hacer un cambio y bueno, eso es el manejo generalmente hospitalario porque hay que tener medicamentos por la vena y hacer otro tipo de cambios. Digo, no es alarmante y a eso nos dedicamos, ¿verdad? Puede vivir una persona con asma finalmente sin problema alguno. Sin problema. Si se trata y se cuida. Por supuesto. Por supuesto. Perfecto. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, doctora. Me gustaría que antes de que nos vayamos, pues nos dijeras nuevamente, por favor, tu teléfono, dónde te encontramos y tu página. Ah, claro que sí. Bueno, me encuentro en el Hospital Center Vista Hermosa, es en Avenida Tupanzolco, número 211. Esto es el consultorio 207, el teléfono es 315-3090. Y bueno, les dejo mi correo electrónico porque no tengo como página. Es mdsarabarón, así seguido, 77, arroba gmail.com. Todas sus dudas, de verdad, es algo que me encanta y que estoy para eso y que no se me queden con la idea de que el asma es algo fatal. No, el asma se puede llevar y puedo tener un adulto que ni se acuerde que fue asmático de niño. Pues ojalá se comuniquen contigo verdaderamente y sabemos que es un tema que te apasiona y el cual, bueno, pues eres una gran especialista en esto. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo me despido, soy su amiga Marisela González. Nos vemos la próxima semana con mucho más y esto fue Voces Niños. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!